A pesar de nuestros errores, tú nos amas Con el corazón en la mano Vengo a suplicar que me perdones Yo he cometido un grave error Oh, Señor, mi Dios, estoy arrepentida Perdóname He sido el cansante de tu dolor Señor, he fallado delante de ti Señor, perdóname Perdóname He sido el cansante de tu dolor Señor, he fallado delante de ti Señor, perdóname Que con el corazón en la mano nos acercamos ante ti, Señor Perdóname Perdóname Amado mío Borra, por favor, mis rebeliones Límpiame Límpiame de todas Mis maldades Ten piedad de ti, Señor, mi Dios, hoy te lo ruego Perdóname 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 He sido el cansante de tu dolor Yo, 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 yo que con el afecto Perdóname Música Música